La Cruz Roja Mexicana ha confirmado que ya falleció, sí falleció, el hombre que se aventó la tarde de este lunes del segundo piso de Periférico Sur. Alrededor de 40 años tenía esta persona, circulaba presuntamente a bordo de una camioneta robada. Al chocar, el susto o el miedo a ser detenido, pues lo habría hecho tomar la decisión de arrojarse. Su cabeza impactó en el pavimento porque además fueron aproximadamente 10 metros de altura. Y fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco, pero debido a las lesiones, a las severas lesiones que presentaba, murió horas más tarde.